Bienvenidos a todos a este canal LOJ Society Issachar, dedicado a los estudios Rastafari en español. Yo soy Alonso de la Sociedad León Tribu de Yuda, de su Majestad Imperial, Haile Selassie I. Vamos a iniciar la presentación en el libro del profeta Malaquías. Y vamos a empezar con el tercer capítulo, verso 18. Dice, entonces os tornaráis y echaráis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Parte del tema de la presentación tiene que ver con el más alto Jehová nuestro Dios, llamándonos a salir de la oscuridad y entrar a su luz. Y entrando a su luz podremos, bueno, primero regresando a él, tornaráis, regresaremos a él después de ser llamados de él y echarás de ver la diferencia entre el justo y el malo. Y esto solamente después de haber entrado a su luz, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Continuando dice, Entonces nos atrevemos a decir que nosotros, llamados Rastafari, quienes tememos su nombre, damos reverencia a la cabeza, Rastafari, tememos su nombre. A nosotros nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Tenemos que agregar a esto y recordarle a todo llamado Rastafari y todos quienes nos acompañen, que el profeta Malaquías, como otros profetas dentro del Viejo Testamento, hablan de las venidas de Cristo en una forma intermixta. En sus visiones no alcanzaron a ver con claridad la distinción entre las venidas, entre, por ejemplo, la primera y la segunda. Pero nosotros, a nosotros se nos ha dado poder ver estas cosas y llamados a salir de la oscuridad y entrando a la luz. Y como siendo esa gente que tememos el nombre, a nosotros nacerá el sol de justicia. ¿Cómo podemos saber esto con seguridad? Por razón de que el sol de justicia declaramos que le pertenece a la segunda venida, a Jaili Selassie I, la manifestación de nuestro Padre Santo. Esa es este sol de justicia que nos nacerá a nosotros que temáis su nombre. La manera que podemos confirmar esto y establecerlo por lo que es, es con lo siguiente dentro del verso que dice, Y en sus alas traerá salud. Ahora si nos dirigimos al libro de Hebreos capítulo 9, verso 28, podemos confirmar con certeza que lo que decimos es exacto y correcto. Dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. La primera vez Jesús Cristo se entregó como el sacrificio perfecto que nos libra de pecado. Esa fue la primera vez, la primera venida. Y el verso continúa diciendo, y la segunda vez, repetimos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Entonces vemos la clara conexión de que la segunda vez para los que le esperan vendrá para salud. Y aquí dice en el libro del profeta Malaquías capítulo 4, verso 2, dice, Más a vosotros, los que temáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Entonces con esto podemos distinguir y saber con certeza que habla de la segunda venida y nosotros lo declaramos como Haile Selassie I, ese sol de justicia. Ahora con eso nos vamos a adelantar a compartir unas notas. Las notas dentro de nuestra Biblia nos dirige a lo que es el libro de Génesis capítulo 1, verso 16. Y nos da una sombra de los bienes venideros, de los cuales no son la misma imagen de la cosa. Pero nosotros como llamados Rastafari, llamados a salir de la oscuridad, a entrar a su luz, podemos descifrar lo que significa esta sombra utilizando las notas que nos proporciona nuestra Biblia, Old Schofield Study Bible, la primera edición. Entonces, libro de Génesis, y la nota es acerca del sol de justicia que nacerá a nosotros que tememos su nombre. El verso dice así, Y hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorece en el día, y la lumbrera menor para que señorece en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, la nota dice, la gran luz o la gran lumbrera, la lumbrera mayor, es un tipo Cristo. Y se refiere al sol de justicia. Dice la nota, Él tomará este carácter o este personaje como el sol de justicia en su segunda venida. Entonces, incluso la nota está de acuerdo con lo que nosotros ya hemos establecido, de que el sol de justicia le pertenece a la segunda venida, al segundo advenimiento de Cristo. Y entonces, continuamos con la nota diciendo, Moralmente, el mundo se encuentra en este estado, en oscuridad. Y nos da referencias, y las vamos a repasar, pero primero vamos a terminar lo que dice la nota. Las referencias es a Efiseos, capítulo 6, verso 12. Hechos de los apóstoles, capítulo 26, verso 18. Y la primera pistola de San Pedro, capítulo 2, verso 9. Entonces dice, Moralmente, el mundo se encuentra en este estado. El sol no se ve. Esa gran lumbrera no se ve. Pero hay luz, pero hay vida dentro de nosotros quienes sí la podemos ver. Entonces, continúa diciendo, Cristo es la luz. Y la referencia es Juan, capítulo 1, verso 4, 5 y 9. Pero bría en oscuridad. Comprendido solamente en fe. Solamente a través de la fe. Entonces, nosotros como llamado Rastafari, debemos de ser fuertes. Y mantener la fe. Es muy importante. Nosotros somos quienes podemos ver este sol, que para el mundo no se ve, pero hay luz. Hay luz dentro de nosotros, en Jesús Cristo. Cristo es la luz, ciertamente. Pero bría en oscuridad, comprendido solo a través de la fe. Solo en fe. Solo por fe. Entonces, continúa diciendo, como sol de justicia, Cristo en este personaje. Y nosotros decimos, lo declaramos, testificamos, que habla de su majestad imperial, Jalice Lassi I. Disipa toda oscuridad. Ciertamente lo hace. Ahora dice, dispensionalmente, la iglesia o la congregación de los llamados a salir, la iglesia, los que hemos salido de la oscuridad, es en lugar de la luz menor o de la lumbrera menor. Un ejemplo o un tipo de esto es la luna, reflexionando la luz del sol no visto. Entonces, el mundo no ve el sol, porque está en oscuridad, más nosotros, quienes estamos en la luz, en Jesús Cristo, sí lo vemos. Y nosotros somos quienes reflexionamos la luz, que nos ilumina el sol de justicia. Dispensionalmente, la iglesia es un lugar, es en lugar de la luz menor, de la lumbrera menor, un tipo luna, un tipo como la luna, reflexionando la luz del sol no visto. Las estrellas, dice aquí, son creyentes individuales, que son luces. Nos da la referencia de Filipenses, capítulo 2, verso 15 al 16. Entonces, con eso, vamos a repasar las referencias que nos dio, primeramente, acerca de que Cristo es esta luz, de que se habla. Santo Evangelio según San Juan, primer capítulo, versos 4, 5 y 9, y dicen, En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. La luz brilla en la oscuridad, mas la oscuridad no lo comprende. Igual, podemos agregar a esto que nosotros vemos a su majestad imperial, porque en Cristo es la vida, y la vida era la luz, es la luz que está dentro de nosotros, estando en Cristo Jesús. Por cual razón, nosotros podemos ver en fe a su majestad imperial como Él, quien Él es. El mundo no lo ve, porque la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no lo comprendieron. Continuando al verso número 9, dice, Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Es muy importante distinguir esa palabra verdadera, porque existe el mundo en gran parte, dice, ser fieles a Jesús Cristo, ya sean cristianos o católicos. Sin embargo, no pueden recibir, no les ha nacido el sol de justicia. ¿Y por qué no lo pueden ver? Porque dentro de ellos no está la luz, no está la verdadera luz, que es la vida, que es la luz de los hombres, que nos permite ver a su majestad imperial como Él, quien es la manifestación de nuestro Padre Santo, en la persona de Jalí Selassie I. Entonces, regresamos a esa palabra muy importante, crítica, aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, a este mundo de oscuridad. Es necesario recibir la verdadera luz. Vivimos en un mundo que la mayor parte dice ser cristianos o católicos y seguir a Jesús Cristo, sin embargo, no pueden recibir las cosas que son de Él. ¿Por qué? Porque posiblemente siguen a un Jesús que ellos llaman el Cristo, que es un falso. Porque si recibieran al verdadero, a la verdadera luz, entonces ellos pudieran compartir con nosotros el ser testigos al sol de justicia, que es la segunda vinida en su majestad imperial, Jalí Selassie I. Y entonces ellos igual formaran parte de la congregación, la iglesia, que es llamada a salir de la oscuridad, a entrar a la luz y reflexionar la luz del sol no visto. Hay unas escrituras dentro del santo evangelio según San Mateo, en donde Jesús Cristo dice que hasta que el sol y la luna no den su luz y las estrellas caigan del cielo a la tierra. Algo así, no estamos citándolo con exactitud, pero más o menos por ese rumbo va el verso. Igual está hablando de lo mismo, dice hasta que no sucedan las tribulaciones de estas tribulaciones. Y hasta que el sol y la luna no den su luz y las estrellas caigan del cielo a la tierra. Algo por ese sentido. Dice, entonces mirarán al, ¿cómo dice? al hijo del hombre. No estamos seguros si esa es la traducción correcta. O sea, no vamos a pasar para buscar esa escritura. No teníamos pensado agregar eso, pero sí lo existe. Entonces, vamos a continuar con la referencia que nos da acerca de las estrellas. Y nos dirige a lo que es la epistola, a ver, vamos a ver, es filipenses. Capítulo 2, la epistola del apóstol San Pablo a los filipenses. Capítulo 2, versos 15 a 16. Dice, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa. Entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros somos los verdaderos luminares quienes reflejamos la verdadera luz. No aquellos que se llaman los Illuminati. No nos vamos a desviar en ese tema porque no vale, no es suficiente importante como para gastar nuestro tiempo en eso. Entonces, continuando, bueno, vamos a hacer un breve comentario. No hay nada de iluminación dentro de aquellos quienes trabajan en oscuridad. Es tan sencillo. La sabiduría del hombre es tonterías al más alto. Y ciertamente, la sabiduría del más alto, de nuestro Dios Jehová, parece ser tonterías para la mente natural. Ellos ofrecen oscuridad y la llaman iluminación, llamándose Illuminati. Pero pues de iluminación no tienen nada. Entonces, continuando, dice, Reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Nosotros vamos a agregar otra referencia a esto. Esto se encuentra en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14. Es acerca de cómo el mundo está en oscuridad. Y nosotros sí vemos el sol que no se ve. Habiendo recibido la vida que es la luz dentro del hombre. Dice así, Aún un poquito, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veráis. Nosotros, Rastafari, lo vemos en su majestad, Imperial Jalícel I. Porque yo vivo, y vosotros también viviráis. Y lo significante de esto es de que todo dentro del capítulo 14 del Santo Evangelio según San Juan, la conexión es con el Padre, y como el Padre y el Hijo es uno. Y si vemos a uno, vemos al otro. Y si vemos al Padre, vemos al Hijo. Si vemos al Hijo, vemos al Padre. Y como el Hijo va al Padre. Entonces nosotros vemos al Hijo en el Padre. Como Él nos lo ha testificado claramente. Más que el mundo no lo ve. No lo ve más. Pero nosotros sí lo vemos. Porque yo vivo, Él vive, y vosotros también vivimos. Dentro de Él. A través de Él. Entonces, vamos a...